¿Alguna vez te has preguntado sobre el futuro de la inteligencia artificial? Sabemos que está presente en muchas áreas, sin embargo, ¿qué pasará después? ¿Nos dominará? Empecemos por definir qué es la inteligencia artificial. Es una rama de las ciencias computacionales que desarrolla tecnología para emular la inteligencia humana. Actualmente, la IA tiene múltiples aplicaciones, como en la medicina, la ética, el e-commerce, las simulaciones, la ciberseguridad y en la colaboración humano-máquina. Tomando en cuenta que ésta puede percibir su entorno y decidir en respuesta al mismo, podemos decir que la inteligencia artificial es fascinante. Si es utilizada de manera incorrecta, poco ética, es posible llegar a creaciones peligrosas. Pero, por otro lado, también se pueden alcanzar soluciones innovadoras. Es importante tener presentes sus implicaciones y desarrollar la tecnología de manera responsable. Sin embargo, es natural que surjan dudas. Entre ellas, ¿la IA nos va a sustituir? A pesar de que la finalidad de la inteligencia artificial no es reemplazarnos, es inevitable que suceda, refiriéndonos a puestos en los que las emociones humanas no son vitales. En la actualidad, existen herramientas con inteligencia artificial que pueden, por ejemplo, asistir a un artista, pero jamás reemplazarlo, porque el arte es una expresión capaz de transmitir sentimientos o emociones, cualidad propia de los seres humanos. A pesar de que llevamos un gran avance con herramientas inteligentes, aún nos queda un gran camino por recorrer, un par de retos a resolver, tal vez como algunos aspectos legales y éticos y el cuidado con que los sistemas no sean discriminatorios.